¿Cómo se puede hacer frente a los desafíos de nuestra era con herramientas obsoletas pertenecientes al siglo pasado? Los gobiernos de América Latina están enfrentando una crisis de agilidad institucional para dar solución a los desafíos complejos e impredecibles de la actualidad, especialmente ante las exigencias de los nativos digitales. A pesar de las inversiones en impulsar la transformación digital de los servicios públicos, barreras como la escasez de presupuesto, la aversión al riesgo, la incapacidad para atraer y retener talento y la rigidez en la contratación pública, sumadas al lastre de la corrupción, obstaculizan la innovación en el sector público e impiden una relación más ágil con los ciudadanos. Para lograr la necesaria transformación, los gobiernos de Iberoamérica han encontrado nuevos aliados. Startups, scale-ups y pymes digitales con vocación pública. Iniciativas y emprendimientos que redefinen la relación entre lo público y lo privado. GovTech y el futuro del gobierno es una publicación conjunta entre CAP y el IE Public Tech Lab con 30 recomendaciones de política pública y es parte de la plataforma CAP, GovTech Lab, para promover el entendimiento sobre los ecosistemas GovTech en Iberoamérica. Visita nuestra página web y descarga las publicaciones del GovTech Lab de CAP, Banco de Desarrollo de América Latina.